O sea, ¿que puede predecir el futuro? ¿Qué es eso? Son nuestras máscaras del miedo. De todos modos, hay una amenaza terrible sobre la mansión. ¡Don Barbelio ya la sintió! ¡Alegrije o rebujo! Recibe lo que eres, tu escoge este sector. ¡Alegrije o rebujo! ¡Promieza lo que digo, tu vida vivirá! ¡Alegrije o rebujo! Dos palabras muy extrañas que se llevan como hermanas. Ya van a hacer lo que son. Corazón de melón, de melón, melocotón. Puse a tu imaginación. ¡Alegrije o rebujo! Ya verás que estará en tu corriente. ¡Alegrije! Ya no sé ni lo que dije. Televisa niños presentó.